Lecciones de la Biblia a continuación Nuestro tema para hoy lleva por título La naturaleza de las ciudades Leo del libro de los hechos capítulo 18 versículo 9 y 10 Entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche No tengas miedo, tienes que hablar y no calles Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad El hecho que relata el libro de los hechos capítulo 18 Es en la ciudad de Corinto Roma dominaba el mundo entero Y el evangelio estaba siendo predicado en muchas ciudades que se consideraban paganas En el territorio judío era pequeño pero las ciudades eran paganas Y era todo un reto la predicación del evangelio en medio de tantas circunstancias Multilinguales, multiculturales y con un paganismo rampante Y un odio sobre los cristianos Y máxime la persecución de los judíos sobre los cristianos El método de Pablo para evangelizar las ciudades tiene mucho que enseñarnos Por una razón sencilla Todos los hijos de Dios en la tierra tenemos una misión Extender el reino a otros corazones Y Pablo usó estrategias inteligentes que bien pueden ayudarnos a hacer la misma tarea Punto uno Normalmente Pablo se alojaba en casa de personas influyentes Y desde allí empezaba a ejercer una influencia Sobre personas que tenían buenos negocios Sobre personas que tenían un cargo en la ciudad Dios lo ayudaba y Pablo se alojaba en estas casas Y eso ya empezaba a abrirle algunas puertas Para llevar el evangelio a otras personas En eso Pablo era bien inteligente Para poder ejercer una influencia Y ganar confianza entre las personas para extender el reino O es lo mismo que decir predicar el evangelio En segundo lugar Pablo tenía un trabajo Su trabajo era fabricar tiendas Y se agrupaba con unas personas que lo podían hacer Así que él atraía a constructores de tiendas Y a personas que las necesitaban para ir a viajar Y él con eso se sostenía Pero Pablo reconocía que su verdadero trabajo era Extender el reino Predicar Hablar a otros del amor de Dios Su verdadero trabajo era ese Entonces fabricar tiendas No era más que la oportunidad de hacerlo Eso significa Que tu verdadero trabajo es extender el reino Reconocer necesidades en otros Apoyarlos Apoyarlos Cuidarlos Y hablarles de Jesús Tu trabajo es simplemente una oportunidad para poder hacerlo Yo creo que la mayoría de nosotros nos hemos equivocado El trabajo está ocupando el primer lugar Y extender el reino Por allá no sé en qué lugar puede estar quedando Y tres En las ciudades Pablo visitaba O por la fuerza Porque andaba preso O por decisión propia Visitaba a las autoridades civiles Y les hablaba del evangelio Nadie se le escapaba He conocido personas que hoy están viviendo una experiencia diferente Predican el mensaje Ayudan a otros Dedican la mayor parte de su tiempo a predicar a otros Mientras ejercen un trabajo Que podría llamarse secular Pero realmente es su trabajo Ser zapatero Ser ingeniero Ser formador de programas empresariales No es otra cosa que la oportunidad para lograrlo Y la oportunidad para hacerlo Y conozco personas, varias Que lo están haciendo Su trabajo se convirtió solo en un vehículo Porque su labor principal es Hablar a otros de Jesús Yo quisiera hacerte una invitación Haz un pacto con Dios Vea Señor Me la paso seis Hasta siete días de la semana Persiguiendo el dinero Y no me alcanza Y no me hace feliz A mí me gustaría Señor Hacer un negocio contigo Primero voy a conocerte más Me voy a acercar más a ti Y te voy a pedir que me ayudes A tener un método Para alcanzar mis metas En cuatro días de la semana O en cinco Y los otros dos días Yo los voy a dedicar A ir a hablarle a otros del Señor Créame Se lo digo a ciencia cierta Dios te va a responder Y te va a ayudar Y sabe cuál va a ser el resultado En donde hay una persona Predicando Tendremos cincuenta O tendremos cien La naturaleza De las ciudades Es dura Las ciudades crecieron La gente se encerró En condominios Y cada vez está siendo más difícil Acceder a ellas Pero si tú tienes un negocio Un trabajo Lo que sea Y puedes Y debes utilizarlo En la predicación del Evangelio Hable con Dios Hable con Dios Él le va a responder Pero sobre todo Prepárese Se puede ir de espaldas En la manera en que Dios responde Y te pueda utilizar Como un instrumento Para hablarle a otros Del amor salvador Soy Daniel Herrera Y deseo para todos Un día lleno de bendiciones Agradecimiento Alonso Agradecidamente Agradecimientos Agradecimientos